¡Llama a Chamot! 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 ¡No lo soporto más! Hola, United States, Parque Nacional y Alustón. Habla la llama que llama. ¿Podría hablar con el chivo que chiva? ¿O con la pava que pabea? ¿O con la araña que araña? ¿O con el rinoceronte que rinocerontas? ¿O con el hipopótamo que hipotálamo? ¿O con el cocodrilo que dandy? Tuve que hacerlo. ¿Por qué llama a la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos.